Andaba yo muerto por el mundo La oscuridad invadiando mi ser Dios en el cielo, el ángel mensajero La luz de Cristo, la palabra puedo ver Canto alabanza y doy gloria al Señor Que en el profeta puedo yo escuchar su voz Me dijo Dios que un día ayer nos escondió Que allá en la cruz a su propia redimió Te alabo Padre, Señor del cielo y la tierra Porque hoy conozco tu grandeza y tu amor Como me seguiste, dejaste el trono de gloria Eres mi amigo, mi Señor, mi Redentor Canto alabanza y doy gloria al Señor Que en el profeta puedo yo escuchar tu voz Me dijo Dios que un día a él nos escondió Que allá en la cruz a su propia redimió Amén Bienvenido, amén Dios te bendiga Pueden sentarse Te bendeciré No, te vengo a decir Te vengo a decir Oh mi salvado Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Te amo, Señor Te adoro, Señor Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero cantar 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 Te amo Señor, te adoro Señor, con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Señor Escucha esta canción Señor, escucha esta canción Señor, te canto para ti Señor, te canto para ti Señor, es una inspiración Señor, que pude Que yo sentí Cuando en tus brazos me reviviste a mí Dígale con todo el corazón Gloria a Dios Aleluya, aleluya al salvador Gloria a Dios, aleluya al salvador Señor, Señor Señor, quiero seguirte en tus pasos Y hacer tu voluntad Señor, quiero estar junto a ti Señor, quiero seguirte en tus pasos Y sentirte en tus pasos Y sentirte en tus pasos Y aquel día me iluso que me salvaste a mí, Señor, jamás podré olvidar, Señor, aquella bendición, Señor, que pude yo sentir cuando en tus brazos llenos me rendiste a mí. Gloria a Dios, aleluya al Salvador, gloria a Dios, aleluya al Salvador, Señor, quiero seguirte fiel, caminar en tus pasos y hacer tu voluntad, Señor, quiero estar mundo aquí y sentir tu presencia hasta la eternidad. Amén. Amén. Vamos a levantarnos, amado, vamos a leer el Salmo 62. El Salmo 62. Dios es el único refugio. Dios es el único refugio, amén. ¿Lo tenemos? Salmo 62. Amén. En Dios solamente está acallada mi alma, de él viene mi salvación. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como paredes contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como paredes contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como paredes contra un hombre. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de él es mi esperanza. En Dios solamente está mi salvación, mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Amén. Podemos leer el uno y el dos todos juntos. En Dios solamente está callada mi alma, de él viene mi salvación, solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio. No resbalaré mucho. Amén. Dios les bendiga. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Vamos a empezar con un nuevo mensaje que se llama Los Llamados Fuera. El profeta dice, Dios les bendiga. Nos da mucho gusto tenerlo aquí. Gracias, hermano José. Oremos. Oh, Señor, estamos agradecidos contigo por el privilegio de venir otra vez para adorarte. Y pedimos que tu presencia nos bendiga a todos. Y que podamos esta noche tener el privilegio de verte ganar almas para el reino. Trayendo de regreso aquellas ovejas que han tomado el mal camino. Oh, Dios eterno y bendito, háblanos a través de tu palabra como nunca antes. Y danos el deseo de nuestro corazón. Al ver a los hijos nacidos en el reino. Luego sana al enfermo y al afligido. Toma gloria del servicio mientras nos encomendamos a ti. Porque lo pedimos en el nombre de tu santo y amado Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Estaba muy feliz esta tarde al enterarme que una pequeña ayuda para mí viene en camino. Que el hermano Tommy Osborne, mi buen hermano y amigo, está por llegar aquí ahora con su película Oro Negro para la noche del sábado, creo que es. Y luego él ayudará en el servicio el domingo por la tarde. El hermano Tommy estará predicando y orando por el enfermo. Así que yo sé que disfrutarán de este gran servicio del Señor. Hermano Tommy Osborne. Y ahora esta noche, si el Señor quiere, tengo dos Biblias y no quiero predicar a través de ambas. Pero tenía un texto o deseo leer en una escritura y luego un texto en la otra. En el libro del Evangelio de San Lucas, el capítulo 17 y comenzando con el verso 26, leemos esto. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Así que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y ahora, a manera de texto, bueno, leí eso para tener un contexto. En las benditas escrituras, en Génesis capítulo 19 y el versículo 22, se lee de esta manera. Escápate allá, escápate allá, porque nada podría hacer hasta que hayas llegado allí. Y me gustaría tomar como tema esta noche, si el Señor lo permite de esa manera, los llamados fuera. Anoche fue puesto en mi corazón hablar sobre el tema de la escritura en la pared. El Señor nos bendijo en verdad, y no solo nos bendijo, sino que Él expandió su reino al permitirnos leer su palabra y permitir al Espíritu Santo revelarnos las cosas que están prontas a la mano. Y al hacer eso, tipificamos a la gran Babilonia moderna, con la gran América moderna. Y encontramos que en esta nuestra nación de hoy, nos encontramos nosotros mismos en la misma clase de actitud en la que ellos estaban cuando ellos tuvieron una escritura en la pared. Y entonces, también encontramos que nosotros tenemos una escritura en la pared y la misma condición moralmente hablando. Ellos estaban bebiendo vino con sus mujeres de mala fama en aquellos días, llamadas concubinas y llamadas hoy día, bueno, estrella de cine y demás. Ellos estaban entonces en su categoría, pero ahora ellas están esparcidas por todas partes. El pecado es como un huevo que se derrama en un plato. Y el pecado sería lo amarillo en medio, creo que se llama la yema. Y cuando ustedes van y pican en esa yema, se esparce por toda la clara. Y de esa forma es el pecado. Ustedes lo van a comercializar y prepararlo y hacerlo lucir bonito y dándole otro nombre. Ustedes lo esparcen por todas partes. Eso es lo que el pecado ha hecho en esta nuestra gran y encantadora nación. Ha sido fascinado, o quiero decir, embellecido. El pecado se volvió atractivo. Hace años solían tener al anciano Charlie Berling. Una criatura de apariencia horrible con su sombrero inclinado hacia un lado y lucía como un animal prehistórico. Ese era el Charlie Berling de hace unos años. Hoy en día, él está todo pulido. Viene en jarrones y es encontrado en los refrigeradores de muchos llamados cristianos. Eso es correcto. Pero es nada más que el mismo viejo demonio maligno. Solía ser que algunas veces la abuelita, para quitarse el dolor de muela, ella fumaba una vieja pipa. Pero, ¡oh, cuán popular se ha vuelto el diablo! La hija, la madre, los hijitos, todos fuman. Y es popular, pero es pecado de la misma manera. Está escondido bajo otro nombre. Solía ser malo apostar para la gente. Tenían lugares como de mala fama, donde tales cosas se llevaban a cabo. Tabernas donde no asistían personas de respeto. Y las mujeres solían, cuando ellas pasaban por la calle donde estaba una taberna, ellas se pasaban al otro lado. Pero hoy, ella entra al bar. Deja que alguna niñera cuide de sus hijos. Y ella ha llegado a ser una ebria en vez de una madre. Ella es más popular. Y apostar solía hacerse en cuevas y escondites del bajo mundo. Pero ha llegado al punto que cada vez que hay compañía, sacan las cartas y comienzan a jugar. Eso todavía es pecado. Dios les hará pagar por su pecado. Él odia el pecado. Porque Él es un Dios santo. Y un Dios santo no puede tolerar el pecado. Si Él pudiera tolerar el pecado, Él hubiera detenido la cosa completa cuando se cometió el primer pecado. Pero el pecado requiere muerte. Y ellos quienes hacen tales cosas, están ya muertos en delitos y pecados. Yo sé que esto lastima. Pero eso es lo que quiero hacer. Es lastimar. Hemos visto que a través de esos grandes males, vemos una barrida del juicio inminente para este país. Pues Dios no nos puede dejar salirnos con la nuestra con pecado. Él no puede ser un Dios justo y dejarnos vivir de la manera que estamos viviendo sin hacernos pagar por ello. Como antes lo he dicho, lo digo otra vez, si el Dios de los cielos nos deja salirnos con la nuestra, con lo que estamos haciendo, Él para ser justo tendría que levantar a Sodoma y Gomorra y pedirles perdón por destruirlos, porque somos tan malos como ellos lo fueron. Quizá peor. Y ahora cualquiera que tenga la menor pizca del Espíritu de Dios genuino en Él puede sentir la onda caliente del juicio inminente. En sus espíritus, ustedes pueden discernir y saben que hay algo a punto de suceder. El mundo entero está temblando. Las naciones pequeñas, las grandes naciones, pues en las manos de los bolcheviques, comunistas, impíos, insensibles, cultos, crueles, disponen el poder para enviar este mundo a sus cenizas. En un minuto de tiempo. Solo las misericordias de Dios siendo longánimo es todo lo que lo detiene. Nosotros pudiéramos convertirnos en satélite de Rusia antes de la mañana y ni siquiera darnos cuenta todavía. Nosotros solo proseguimos y ellos no saben el porqué de esta condición nerviosa. Cuando el mundo se ha vuelto neurótico, aún los psiquiatras mismos tienen depresiones nerviosas. Lo natural jamás será capaz de interpretar lo sobrenatural. Tampoco los brujos y los astrólogos pudieran leer la escritura en la pared. Se necesita al hombre lleno del espíritu para hacer eso. Aquellos astrólogos no pudieron leer las lenguas desconocidas. Ellos no tenían el don de interpretación para conocer lo sobrenatural. Por tanto, ellos no supieron de lo que se trataba. Eso es el mundo hoy. Ellos han perdido el tiempo en las fiestas de rock and roll y grandes fiestas en sus iglesias y sermones fríos, formales y floreados y cuanto más. Y el Evangelio ha sido abandonado. Y ellos conocen nada sobre lo sobrenatural. Ustedes pueden hablar con ellos. De todo este conjunto, el mensaje debe de ser enseñado en todo lugar acerca de la venida del Señor. Y ellos se ríen de eso. Y es el mensaje más necesario en la tierra. Pero la gente espiritual, los nacidos de nuevo, saben que algo está a punto de suceder y ellos están felices al respecto porque es la segunda venida del Señor Jesús por su iglesia. pero para los perdidos, ellos no saben de lo que se trata. Parece ser un fenómeno sobrenatural. Yo tuve el privilegio en los recientes dos años de tener una de las más grandes reuniones que el Señor me ha permitido tener alguna vez en Bombay, India. Y justo antes de llegar allá, yo había estudiado bastante de esa nación. Descubrí que los medopersas que tomaron la Babilonia de Belsasar, cuyas tribus se asentaron allá, son llamados hindús hasta hoy. Y así, que yo estaba leyendo en el periódico de ellos y tengo el recorte de eso hasta hoy, algo que era asombroso. Cuando leo algo que parece tener un significado espiritual, me gusta conservarlo porque Dios nunca se mueve a menos que signifique algo. Y estaba leyendo eso donde ellos dijeron en su periódico, ellos acaban de tener un gran terremoto que estremeció en una gran parte de su país. Ustedes lo leyeron en sus propios periódicos aquí en América aproximadamente hace unos dos años. Y se dijo que como unos dos o tres días antes de que este terremoto golpeara, una cosa muy extraña sucedió. todas las ovejas y el ganado que solía descansar alrededor de los muros en la India en vez de cercas tienen muros y sus graneros están hechos de piedra, muchos de ellos y donde el ganado se paraba bajo la sombra de los muros. todo el ganado y las ovejas se juntaron en medio del campo abierto y los pequeños pájaros que tenían sus nidos en las cuevas de los graneros volaron lejos allá hacia el interior del bosque antes de que sucediera el terremoto porque las paredes caerían sobre ellos. No hubo nadie quien los instruyera. No hubo ninguna señal literal de que se acercaba un terremoto. Pero siendo que Dios toma cuidado de los suyos ellos tuvieron un presentimiento. Ellos fueron introducidos por el Espíritu Santo para alejarse de la desgracia. Y a mi parecer los hombres quienes son hechos a la imagen de Dios sintiendo esa presión viniendo deberían refugiarse. Pero no lo hacen. Ellos no escucharán aunque la voz de Dios les hable día tras día noche tras noche sin embargo el hombre desea vivir en pecado. Ustedes saben es más tarde de lo que pensamos. La gente piensa que tienen bastante tiempo pero la escritura declara que es más tarde de lo que pensamos. Jesús dijo como fue en los días de Noé y en los días de Lot así será en la venida del Hijo del Hombre. Dios le bendiga de lo que pensamos. Gracias.